SER PODCAST Fernán González, juez y alcaide de Castilla. El Valle de las Espadas es el título de esta película del año 1963, en donde por medio de esos flamas se ensalza y exalza la figura de Fernán González. Tenemos que viajar a la Edad Media, al siglo X, al Reino de León, de mi querido León, para encontrar la figura de este caballero, de este personaje, de este noble, que a la postre se convertiría quizás en la semilla de la independencia de ese grupo de condados que formaba lo que era entonces Castilla, una parte del Reino de León, y que después de muchos siglos se convertiría pues en la matriz de uno de los reinos más importantes de la historia de España. Fernán González fue un extraordinario, no más que estratega, pero sí desde luego un gestor, un muy buen gestor, un muy buen político de la Edad Media. Y a él le vamos a dedicar el cronovisor, junto con Jesús Callejo, en la primera parte de nuestro programa de hoy. Pero como siempre, habrá muchos más temas aquí en el programa para intentar seguir haciendo un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, bienvenidos si nos escucháis a través de la emisión en directo o bienvenidos también a través de los podcasts de Ser Podcast, aquí en la cadena Ser. Fernán González va a ser el protagonista de nuestro cronovisor. Viajaremos al siglo X para conocer cuál era la realidad que subyacía alrededor de esta figura tan carismática. Luego viajaremos a la Alemania nazi y los vínculos que hay con la España de Franco. La figura de Otto Skorseni ha dado más sombras que luces a la historia de España en esa segunda mitad del siglo XX, en donde él estuvo y vivió en Madrid hasta el año 1975. El hombre más peligroso de Europa, decían los aliados de Otto Skorseni. El orden y el caos será también otro de los temas de nuestro programa de hoy. Cómo el ser humano, a lo largo de su historia, ha construido este yin y este yang, este juego de equilibrio en una balanza cósmica, podríamos definir así, para interpretar en ocasiones la complejidad de su historia y del mundo que le rodea. Habrá muchos temas también en este programa de Ser Historia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales, en Twitter, arroba Ser Historia, en Facebook, Ser Historia, en YouTube, Ser Historia y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Una semana más encantado y feliz, como una lombriz, de estar contigo. Siempre que hacemos una salida, te lo pregunto, te lo comento, qué bien nos trataron en Huesca. Es un lugar especial, ¿no? José Luis Rodrigo, Enrique, todos los compañeros de Radio Huesca. Eso me pasa como el Sariseña, ¿no? Que decía yo, y en vez de Sariñena, ¿no? Nos trataron de una manera extraordinaria, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto se puede decir que era un hemorraje de satisfacción el haber estado allí, el haber participado en un programa que yo creo que ya es mítico, ¿no? Por la cantidad de grandes especialistas, invitados que tuviste, con mi pequeña y humilde aportación, con Miguel Servet. Y desde entonces, pues yo creo que tengo dos kilos de más, porque es verdad que nos suministraron de muchas viandas. Yo creo que nos vieron famélicos, nos vieron un poco deteriorados. Y además de las visitas turísticas e históricas que nos hicieron a los alrededores, pues nos dieron bastante comida. Y bueno, es de agradecer, pero sobre todo por el cariño que recibimos. Desde luego que sí. Un beso muy fuerte para todos los compañeros de Radio Huesca y toda la gente de Los Monegros, que nos acogió en esa cartuja de Santa María de las Fuentes con tantísimo cariño. Y bueno, Jesús, el personaje de esta semana es un personaje histórico. Vamos a viajar al siglo X, vamos a viajar al Reino de León, ¿no? En un principio, quizás... No, hombre, vamos a mencionar León. Por favor, claro que sí. Vamos a viajar al Reino de León en esa edad media bollante de nuestra tierra. Y cómo podríamos decir casi que se nos escapó, siempre se nos van los mejores, ¿no? La figura de Fernán González, ahí lo dejamos irse, lo dejamos irse y al final hizo Castilla, casi, ¿no? Dicen. Sí, 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 está claro. Bueno, el conde de Castilla, ¿no? Luego, íbamos un poco contando la importancia que él tuvo, porque fue unificando distintos pequeños condados que había en Castilla y los alrededores. Y bueno, luego surge un poco el mito de si realmente él fue el primer conde independiente de Castilla, si se independiza realmente del Reino de León, lo cual no es verdad históricamente hablando. Pero sí es verdad que tuvo una importancia capital en aquel momento, porque fue, a ver, de esos personajes que tiene toda una trascendencia histórica, y ahora contaremos algunos de los otros históricos, pero luego se convierte en mito. Le pasa un poco como al Cid. Se convierte en mito y en arquetipo, un arquetipo del guerrero valeroso, del héroe, que representa una serie de valores que luego son copiados o son reproducidos en distintos cantares de gesta, en distintos poemas posteriores, siempre hablando de dos o tres siglos posteriores, donde se grandece su figura. Entonces está claro que tuvo sus luces, tuvo sus sombras, pero es verdad que estamos hablando de uno de los auténticos guerreros de una época convulsa, porque recuerda que estamos en época de reconquista, estamos en el momento en el que vive Fernán González, pues estamos en el califato de Córdoba con Abderramán III, que se las tiene. Luego hay unos mitos que le asocian con el Mazor, ya luego veremos que tampoco es verdad, cronológicamente no coinciden, pero sí que hay una serie de elementos que convierten en este periodo como la cuna de Castilla, es decir, ahí se empieza a fraguar una serie de elementos militares y geoestratégicos que luego posteriormente daría lugar, cómo no, a la independencia del reino de Castilla, del reino de León. Pero donde surge todo, donde está el miollo, donde está el caldo de cultivo, es justo en esta época que vamos a tratar ahora. Muy bien, pues como siempre tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor. Doctor, ¿cuál es la fecha a la que nos haces viajar en esta ocasión para conocer un poco más de cerca la figura de Fernán González? Pues mira, no vamos a la Edad Media, vamos a esta fecha que es el 14 de febrero de 1841. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, muchas veces que hacemos viajes en el tiempo me llevas aquí a tumbas y por lo que veo a trasvase de ataúdes, de cadáveres y de enterramientos. ¿Dónde estamos? Claro, claro, estamos en Cobarrubias, en la gran Cobarrubias, en la gran Real Colegiata de Cobarrubias, en ese momento es Real Colegiata. Y claro, es un momento histórico muy importante porque, bueno, luego comentaremos, ¿no? En el final, Fernán González muere en el año 970, él es sepultado en el monasterio de Santa María de Lara, que actualmente es la ermita de Quintanilla de las Viñas. De ahí se le traslada al monasterio de San Pedro de Arlanza, que se considera esa cuna de Castilla por una serie de razones históricas, y ahí está reposando junto a su esposa Doña Sancha, Sancha de Navarra. Pero, ¿qué ocurre? Sabes que hay un proceso de desamortización en el año 1835, a partir de ahí, no solo este monasterio, sino muchísimos más, pues sufren bastantes deterioros, saqueos, en fin, se venden a propiedades privadas, más bien a terratenientes, y todo lo que es el aparataje espiritual, religioso, pues sufre muchos percances, entre ellas las tumbas. Y claro, una de las tumbas, o dos de las tumbas, era la de Fernán González y su esposa. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento en que dice, hay que dar un entierro digno a este personaje, porque si no, al final van a saquear la tumba, van a esparcir sus huesos y a saber qué va a pasar de él. Y bueno, y es cuando, en 1841, este día en el que estamos, con todos los fastos, has visto que es un domingo, es una mañana bien desagradable, el tiempo no es demasiado bueno, tenemos aquí una rebequita que nos hemos puesto encima, cielo nuboso, la nieve en los montes de Arlanza, y que es lo que, no lo estamos presenciando ahora, pero es lo que ha ocurrido hace unas horas, así es que, ha salido unas carretas portando los féretros, tanto del conde como de la condesa, ¿no? Y esa carreta, que va, pues, bueno, pues presidida por una especie de procesión litúrgica, religiosa, fúnebre, es la que tiene que llegar a donde estamos ahora, que es a la entrada de Covarrubias, y justo a la entrada de la colegiata. O sea, con todo el fasto, el pueblo está en masa, las campanas de la colegiata y además las de la iglesia de Santo Tomás están repicando a muerto, como no, se está dando honores como de un presidente de Estado, y vemos que están entrando al interior, por supuesto, ya te digo, están todas las autoridades civiles, está el alcalde, en fin, estamos en un momento también histórico en España, donde no hay reina, hay una regencia de espartero, porque estamos en la minoría de edad, Isabel II, en este momento ella es una niña que tiene 10 años, pero bueno, hay representantes del gobierno, y ¿por qué es este momento? Porque se dan cuenta, fíjate que estamos hablando del siglo XIX, donde se está reivindicando de nuevo una figura histórica que ya había muerto hacía muchísimos siglos, y por eso se le da tanto fasto, tanta importancia, porque saben que es un arquetipo, porque saben que hay que reivindicar un poco esas glorias pasadas de España, porque España estaba también pasando unos momentos cruciales y muy complicados, y lo que le quedaba todavía, fíjate que estamos hablando del año 1841, pero por eso es esta importancia, por eso estas campanas, por eso el lugar donde le van a enterrar, porque estamos hablando, ya si entramos dentro de la colegiata, nos hacemos ahí hueco, en fin, como somos ahí muy escurridizos, no perciben nuestra presencia, y vemos cómo, y aquí es lo curioso, cómo el enterramiento tiene que ser todavía mucho más fastuoso, no vale el sarcófago que tenía en el monasterio de San Pedro de Arlanza, que va, hay que hacer un sarcófago de alabastro, pero como ya está hecho, no hay que hacer uno nuevo, ¿qué es lo que cogen, Nacho? Pues cogen sarcófagos del siglo IV y del siglo V, sarcófagos tardorromanos. Sí, casi paleocristianos, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. De hecho, en el sepulcro de Fernán González, que lo vemos que lo colocan al lado del Evangelio, dentro del altar mayor, es un sepulcro de alabastro del siglo IV, y el sepulcro de Doña Sancha de Navarra, que lo colocan al lado de la pístola, pues es un sarcófago hispanorromano, también del siglo IV, con las efiges de los patricios, porque ahí es los que estaban enterrados en su momento, los patricios, que los desalojaron para poner el cuerpo de esta mujer, de Doña Sancha. Entonces, bueno, pues son los sarcófagos que están un poco a la altura de ese linaje, de esa nobleza, ¿no? Le querían dar toda la importancia que se merecía los dos personajes, ¿no? A pesar de que, evidentemente, Fernán González, pues, eclipsa a Doña Sancha, que, por cierto, fue una de las dos mujeres, porque él se casó, fue su primera mujer y con la que tuvo, pues, siete hijos, ni más ni menos, entre ellas Doña Urraca. Por eso estamos en este momento. Y ya que estamos aquí, Nacho, ya has visto que esta real colegiata, que deja de ser real colegiata a partir de 1851, diez años después, pero hay muchos enterramientos, hay más de 30 enterramientos, y uno de ellos en un sepulcro gótico, que eso ocurrirá posteriormente, por eso tenemos esta ventaja de que podemos ir más allá, el que vaya a la colegiata de Covarrubia se encontrará con otro sarcófago muy potente, que es el sarcófago de la princesa Cristina de Noruega, de la hija de Jacón IV, que se casó con el infante don Felipe, que era el hermano de Alfonso X el Sabio, y que al final sus restos, cuando aparecieron, pues mira tú por dónde están, en uno de los pasillos del claustro de Covarrubias, de la colegiata. Así que, como ves, es un lugar muy emblemático, muy importante, muy interesante a todos los niveles, tanto arquitectónico, como artístico, como histórico, y por eso hemos acudido en este domingo, del 14 de febrero, porque era el momento en el que se vuelve a reivindicar su figura, y luego posteriormente, y esto ya lo dejaremos ahí con puntos suspensivos, en épocas posteriores, en el siglo XX, ya sabes muy bien por quién, se le intenta reivindicar también como un adalid del nacionalcatolicismo, pero ya sabes que son añadidos políticos que se van incorporando a una figura legendaria, en este caso del siglo X. Claro, dices bien, Jesús Callejo, crononauta. Estamos hablando de la figura de Fernán González, que recibió esos fastos a la hora de ser trasladado a su enterramiento a mediados del siglo XIX, y razones había sobradas para enaltecerlo. No tanto quizás por el mito que suscita a partir del siglo XIII, con esos versos, con ese poema, sino también por la propia vida que él desempeñó en ese siglo X, en ese reino asturleonés, que empezaba a trasladar la capital a León, y que comienza a partir de ahí un poco la expansión, y el éxito del reino de León tal y como lo conocemos. Claro, porque él, de hecho, empieza sus cuitas, sus hazañas, sus aventuras y sus desventuras, precisamente cuando hay luchas intestinas dentro del trono de León. Es el momento... A ver, él se llama Fernán González porque su padre era Gonzalo Fernández, ya sabes los apellidos, ¿no? ¿De quién eres hijo de Gonzalo? Pues ya está González, Fernán González. De ahí viene un poco también lo del apellido. ¿Cuándo empieza a tener preponderancia? Pues evidentemente en estas luchas entre Ramiro II y Alfonso Froilaz. En aquel momento es donde él interviene. Interviene para tomar partido por Ramiro. Y Ramiro gana, con lo cual él adquiere ya mucho protagonismo. Porque él, no lo olvidemos, él es hijo de Gonzalo Fernández, que ya era conde de Burgos y de Castilla. Por cierto, su padre es el que crea el monasterio de San Pedro de Arlanza, eso que hemos denominado, que han denominado los historiadores como la cuna de Castilla. Lo que hace Fernán González en el año 931, que es un año clave en su vida, es que además de ser conde de Burgos, además de ser conde de Castilla, también empieza a ser el conde de Lara, el conde de Cerezo, el conde de Lantarón y el conde de Álava. Es decir, como ves, amplía mucho ese territorio, crea una fortificación, se amplía el poder militar y el poder estratégico que tiene, porque por entonces más de la península ibérica forma parte del califato de Córdoba. Entonces, claro, poco a poco se van haciendo la reconquista, van recorriendo terreno, bajando desde el Duero hasta el Tormes, y de ahí las distintas batallas, como la batalla de Simancas, por ejemplo, donde ganan al califat de Ramán III. Pero en el momento, ya digo, que él empieza a tener un cierto predicamento y protagonismo en la historia, es justo cuando él toma partido por Ramiro II, gana Ramiro II en esas luchas entre Alfonso Froilath y sus hermanos, y claro, pues él obtiene un puesto privilegiado. Si eso lo incluye, es la victoria de la batalla de Simancas en el año 939, donde consiguen el dominio hasta las tierras del Duero, y además llegan incluso hasta el río Tormes, van avanzando, pues mucho más. De hecho, cruza el Duero y es cuando repuebla Sepúlveda. Ya sabes que es la época de la repoblación, y no solo repuebla Sepúlveda, sino que le da el fuero de Sepúlveda, que es una serie de privilegios que luego son ratificados por los distintos reyes. Pero llega un momento, y este es el momento clave también para Fernán González, que se revela contra Ramiro II. Hasta ese momento todo iba muy bien. Qué bien ahí, el rey de León, él es un conde de Castilla y mucho más que Castilla, con muchas influencias, pero se revela. ¿Por qué? Aquí los historiadores entran en duda, pero la tesis más plausible es que Ramiro II entrega al conde de Monzón, que era Ansur Fernández, le entrega las tierras comprendidas entre el río Cea y el río Pisuerga. Eso no le gustó nada, porque era un poco, pues, minusbarbarle, quitarle un poco de territorio. También se enfada Diego Muñoz, otro conde, que era el conde de Saldaña. ¿Y qué es lo que hace Ramiro II? Pues casi se los carga, casi nos quedamos sin Fernán González. Los mete en prisiones a uno, en el caso de Fernán González, en la prisión de León, en el caso de Diego, en el castillo de Gordón. Pero los libera al año siguiente. Solo están un año en prisión. ¿Por qué? Ramiro II no es tonto. Se da cuenta que sin la influencia y sin las mesnadas de estos dos grandes condes, su reino se debilita. Así que los libera, y no solo los libera, sino que casa a su hijo Ordoño, me refiero al rey Ramiro II, a su hijo Ordoño le casa con una hija de Fernán González, con Doña Urraca, que por cierto Doña Urraca servía como de moneda de cambio, porque al final la casa tres veces con distintos gobernantes. Pero bueno, el primero es con Ordoño III. Y ahí vuelve otra vez a tomar esa importancia que él había perdido con el encarcelamiento que tuvo el año anterior. Pero muere Ramiro II. Vaya lío de nombres tú. Claro, no, porque a ver, Ramiro II empieza un poco, por decirlo así, con todas las aventuras de Ferran González. Muere Ramiro II en el año 956. Le sucede Ordoño III, que es el que se ha casado con la hija de Fernán González, que es Doña Urraca. Pero aquí ocurre algo muy interesante que nos remitimos, Nacho, a otro cronovisor que hicimos hace tiempo, que lo hicimos precisamente en León. ¿Te acuerdas que hicimos un cronovisor de Sancho I el Craso o el Gordo? Que no cabía en el caballo. Bueno, pues ahí es donde también vuelve a entrar en liza las reivindicaciones dinásticas, porque ahí ya sabes que en el Reino de León en aquella época se peleaban por ocupar el trono, por ocupar el poder, porque claro, el Reino de León en aquel momento era muy importante. Estaba el Reino de León, estaba el Reino de Navarra, y luego había una serie de condados. Y todo lo demás, todo lo demás que había en la península ibérica, era el califato de Córdoba. Y entonces ahí entran las otras cuitas, que remitimos a aquel que quiera escuchar lo que pasó con Sancho el Craso, y qué le pasó, porque al final tiene como dos periodos de poder. Un periodo determinado, le echan los nobles, porque está demasiado gordo, y eso es un inepto, y es un imbécil, pero luego recupera el trono, gracias en parte también a Fernán González. Él en realidad recibió un mandato. Fue el mandato del Rey de León, que le consignó todos esos escenarios para su gestión. No alcanzó la capacidad militar de García Fernández, por lo menos no en lo que se refiere a su arrojo. Tampoco creo que fuera un gobernante de la talla diplomática de Sancho García, pero sin embargo, ninguno de estos dos alcanzó la capacidad que tenía Fernán González como gestor. Y en un contexto histórico verdaderamente especial, porque enfrente tenía nada menos que al Islam en su máximo esplendor en los tiempos de Abderramán III. Jesús, acabamos de escuchar la voz del historiador Juan José García González en un reportaje de Castilla y León Televisión, hablando de Fernán González, precisamente como un gran gestor, que quizás es algo por lo que se caracterizó a lo largo de su vida, más que por las batallas, más que por las conquistas, más que incluso se dice que la propia independencia de ese condado de Castilla o de esas regiones, de esos poblados que luego formó Castilla, pero sobre todo como un gran gestor, un gran político. Sí, lo fue. A ver, está claro que si solo hubiera sido un guerrero, pues no hubiera tenido tanta influencia. Ya digo que un poco se equipara al CID, porque era un buen gestor, un buen guerrero, un buen administrador, pero también un buen líder, un líder carismático, porque te tienen que obedecer luego tus soldados, la mesnada donde tú vas para enfrentarte, pues ni más ni menos, que era el enemigo principal, un enemigo relativo, porque ya sabes que luego se hacían alianzas con las distintas taifas musulmanas, y de hecho, pues la reina toda de Navarra tenía muchísima relación y muchísima influencia con Aterramán III, hasta el punto de que Sancho el Gordo le mandan al Califato de Córdoba para que se cure de esa obesidad mórbida, hasta el punto de que Ibsabtrup, que era el médico judío que estaba en el Califato, el mejor médico judío, pues le impone una dieta de 40 días de infusiones, hasta le cose literalmente la boca, queda muy delgadito para que le manden a León, y al final, pues una serie también de guerras, me río yo de Juego de Tronos, pues Sancho vuelve a adquirir el trono, pero vuelve a adquirir el trono sin carisma, porque el que realmente tiene el carisma era Fernán González. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues hay otro que estaliza, que es Ordoño IV, y Fernán González tiene que tomar partido, o bien con Sancho el Craso, o bien con Ordoño IV, y al final defiende a Ordoño IV, se enfrenta a una coalición de pamploneses y de árabes de Córdoba, porque los musulmanes de Aterramán protegen a Sancho el Craso, y ¿qué ocurre? Pues que al final, en esta batalla sí que pierde Fernán González, le hacen prisionero los navarros, y bueno, pues ahí hay una serie de mermas territoriales, porque incluso los musulmanes consiguen recuperar distintas plazas como San Esteban de Gormaz y cosas similares, entonces eso sí que fue un traspiés, pero, y aquí viene un poco lo interesante, en la parte histórica, ya terminamos la parte histórica para entrar en la parte legendaria, al final Aterramán III muere, le sucede al Hacán II, al Hacán II reclama al conde, o sea que en ese momento estaba prisionero por parte de los navarros, pero ¿qué ocurre? Que el rey García Sánchez I no se lo da al Hacán, al califa, sino que lo deja en libertad, haciendo que prometa un juramento de fidelidad al rey de León Sancho el Gordo, entonces a él no le queda más remedio que acatar la soberanía de este rey que no estaba demostrando en ningunas cualidades estratégicas, ni por supuesto de mando, pero ¿qué ocurre con Sancho el Craso? Pues yo te decía que era un poco tonto, que incumple el pacto que había hecho con Aterramán III, y al incumplir el pacto de una serie de privilegios, de territorios que le tenían que dar, etcétera, al Hacán II va contra Sancho el Gordo, entonces al ir contra Sancho el Gordo, ahí vuelve otra vez a entrar el protagonismo del conde que consigue una tregua, porque él ve que esto no llega a ninguna parte, nos estamos aquí dando de palo, nos estamos matando, estamos perdiendo territorio, esto es un poco como la cordeona, ahora conseguimos tierras hasta el Duero, luego las perdemos hasta Salamanca, luego tal, y consigue una tregua, y esa tregua en el año 966 es una tregua fundamental, porque permite que haya un periodo de paz, un periodo de prosperidad, cuando ya Sancho el Gordo no está, y el que le sucede, pues es Ordoño IV, y esa prosperidad es la que dura hasta que él muere, él muere en el año 970, con un condado muy extenso, que por cierto van a gobernar sus distintos descendientes hasta el año 1028, lo cual ya es un privilegio, porque normalmente esto no era hereditario, pero él consigue por su influencia, por el poder, y por sobre todo por la relación que tenía con el rey de León, que sus tierras vayan pasando a sus descendientes, ya te digo que él se casó dos veces, con la primera esposa tuvo siete hijos, con la segunda se le atribuye que tuvo uno, y entonces, bueno, pues hasta el año 1028, ni más ni menos, ojo, ahí no se consigue, tampoco la independencia de Castilla como reino, solo se consigue en el año 1065, no lo olvidemos, a nivel histórico, esto es importante, Castilla se independiza del reino de León en el año 1065, que es cuando muere el rey Fernando I el Magno, que por cierto, para los que nos interese la historia del santo grial, Fernando I el Magno es cuando llega ese cálido doña Urraca, su hija doña Urraca, que se convierte al final en la señora de Tezamora, es el que reviste, bueno, reviste de perlas, de joyas, ese cálido, para convertirlo realmente en una auténtica relica, que posteriormente, como bien sabes, a través de Margarita Torres, pues se descifra, que podía tener toda una trascendencia, en este caso, espiritual, relacionada con el cálido de la última cena, bueno, pues estamos hablando de esa época, y en ese momento es cuando se puede decir que Castilla se independiza del Reino de León, pero no cuando vivía Fernán González. Fernán González no fue el fundador de Castilla, ni Fernán González se independizó de León. Fernán González fue el hombre que recibió en un momento determinado la misión extraordinaria de conseguir ahormar administrativamente nada menos que 25.000 kilómetros cuadrados desde el Cantábrico al Duero y desde el Pisuerga hasta la Demanda que además partían de unas condiciones de microcondados cada uno de ellos con personalidad propia. Si Castilla que en definitiva está por entonces articulándose va a terminar ser una potencia mundial la gran potencia mundial de la época por encima de la cual no había nadie en el universo mundo eso se debe en el punto de partida y por tanto en el momento crítico del nacimiento indudablemente a la personalidad de Fernán González. Fernán González es el padre de Castilla y el fundador de la gran Castilla en el sentido de que estuvo en el momento crítico del nacimiento articulándolo a unos niveles verdaderamente excepcionales de administración y de gobierno. Escuchábamos un nuevo corte del historiador Juan José García González hablando precisamente de esa semilla más que momento de independencia él fue la semilla ¿no? Fernán González lo escuchábamos en un reportaje de Castilla y León Televisión de los compañeros de Castilla y León Televisión una televisión a la que yo tengo mucho cariño que estuve trabajando allí muchos años y mando un beso muy grande y que siguen contando conmigo el otro día estuvimos haciendo unas cosas en Salamanca muy divertidas y bueno Jesús Juan José García González decía un poco lo que tú comentabas ahora la independencia real de Castilla llega después pero nadie puede negar que Fernán González fuera esa semilla que fue plantada y con la que fue creciendo quizás la idea de ese futuro independiente y quizás en ese marco de ser una figura importante de ser un personaje notable es cuando empieza a ser protagonista el propio Fernán González de una serie de mitos de una serie de historias que como sucede con los grandes protagonistas de la historia muchas veces le superan y empiezan pues a edulcorar y ya no sabes discernir qué hay de real o qué no hay de real en la figura de Fernán González a través de esos mitos sobre todo que se pusieron por escrito en ese poema a partir del siglo XIII claro Nacho es que es fundamental y yo creo que obligado hablar del poema de Fernán González porque esto que hemos comentado de una forma muy rápida casi taquigráfica son datos biográficos de lo poco que sabemos porque bueno claro estamos hablando fíjate del siglo X hasta ahora y muchas cosas han pasado y muchos documentos han desaparecido y en algunos casos muchos documentos se han falsificado pero llega el poema de Fernán González estamos hablando del siglo XIII estamos hablando de un poema del Mester de Clerecía a pesar de que fue cantado por juglares en distintas cortes pero estamos hablando ya ni más ni menos que de un tesoro de la literatura castellana medieval es un compendio posiblemente de sabiduría perenne para eso para ensalzar lo que son los valores caballerescos y guerreros en este caso personalizados en el caso de Fernán González ¿qué ocurre? que ahí es donde tenemos que recoger muchísimos datos que sabemos que son apócrifos que sabemos que son fantásticos entre ellos entre ellos se cuenta cómo surge la independencia de Castilla del Reino de León pero claro es una leyenda y te la cuento de forma muy rápida que es la venta del caballo y el azor una vez que se produce la batalla de Cinas si nos da tiempo comentaremos porque la batalla de Cinas que fue una batalla inexistente pero sirvió para que se diera el voto de San Millán y para que se diera una serie de elementos sobrenaturales como la intervención por ejemplo de Santiago montado como no en su caballo y luego posteriormente interviene también San Millán pobrecillo un monje remita visigodo del siglo VI le convierten en San Millán Matamoros igual que le convierte también a Santiago Apóstol en Matamoros todo esto son incorporaciones de estos siglos del siglo XII y siglo XIII en el caso del poema de Fernán González es del siglo XIII y cuenta dentro de los distintos episodios dentro de las distintas estrofas cuenta cómo ocurre esa independencia entonces lo que dice es que en la batalla de Cinas consiguen al vencer a las tropas del mantor consiguen un caballo y un azor prodigioso y se lo da una especie de venta de venta medio simbólica al rey Sancho I de León el precio que se fija es una cantidad muy baja pero con unos intereses pero que ocurre que va pasando el tiempo van pasando siete años ni más ni menos y ese importe va aumentando al final adquiere una cifra astronómica que el conde le propone condonar al rey porque el rey no puede pagarlo literalmente entonces le dice bueno no pasa nada yo te lo condono yo te lo perdono a cambio de la independencia de Castilla y Sancho I de León Sancho el Craso dice ah pues venga vale si es solo eso y ahí es donde se utiliza este argumento que es totalmente fantasioso del poema de Ferran Gotale para decir que se independiza Castilla de León a raíz del caballo y del azor te puedes imaginar luego es verdad que esto aparece en otras crónicas como la historia de España de Alfonso X el Sabio y se va añadiendo y quitando distintos elementos pero es totalmente falso como te puedes imaginar porque además precede una batalla la de Hacinas que se haría en Burgos donde también es muy importante resaltarlo porque en este poema que ya digo que es algo increíble por la trascendencia histórica épica y mítica que tiene pero también se cuenta lo de la batalla de Hacinas que habla de la ayuda de Santiago fíjate que ella habla de la ayuda de una mesnada espiritual o sobrenatural porque cuando Pior va contra Almanzor por cierto nunca se pudo haber producido esa batalla con Almanzor porque como te he dicho Ferran González muere en el año 970 Almanzor todavía no había empezado a dar mandobles a los cristianos en esa fecha pero lo utilizan Almanzor en esta batalla y que ocurre que al final vence al tercer día cuando Pior están aparece como no Santiago montado en un corcel blanco con sus ángeles guerreros descabezando a todo tipo de moro que encuentran por allí lo cual ya ves que políticamente sería incorrecto pero así aparece en el poema de Fernán González y que ocurre que a raíz de eso es cuando se utiliza la figura no solo de Santiago sino de San Millán porque se falsifica un documento que son los votos de San Millán para hacer intervenir también a San Millán porque intentan hacer lo mismo que un siglo antes ocurrió con lo del voto de Santiago cuando se le hace también intervenir en otra batalla que no llegó a existir que es la de Clavijo en el año 844 pero ese voto de Santiago sirvió para una especie de privilegio para que hicieran donaciones a la iglesia que luego se convertiría en catedral de Santiago de Compostela pues aquí los monjes de San Millán de la Cogolla hacen algo parecido falsifican un documento para intentar que San Millán gracias pues a las oraciones de Fernán González interviniera también en la batalla de Hacinas ya te digo el pobre San Millán que era un eremita que estaba por ahí siempre perdido y aparece pues por ejemplo si vas al monasterio de San Millán de la Cogolla hay un cuadro de Juan Ricci que se llama la batalla de Hacinas un cuadro de 1653 donde se le ve a San Millán montado ni siquiera en un corcel blanco sino en un unicornio o sea es un caballo que le sale un cuerno de la frente y dando mandobles a los sarracenos en fin te quiero decir que para que veas cómo se van falsificando las cosas pero muchas de ellas proceden ni más ni menos de este poema de Fernán González del siglo XIII este cantar de gesta un poema anónimo casi seguro que lo escribió un monje del monasterio de San Pedro de Arlanza para dar una propaganda a ese monasterio que por entonces estaba un poco de capa caída algo parecido a los votos de San Millán para dar propaganda al monasterio de San Millán de la Cogolla porque se estaban fundando muchos monasterios entonces estaba perdiendo como influencia entonces se sabe que son falsificaciones que se hacen en el siglo XII y siglo XIII pero el poema de Fernán González no es una falsificación sencillamente es un cantar de gesta es una cosa fantástica donde se habla de la vida como milicia de la vida como lucha de la vida misma como un camino del héroe un poco fíjate ya anticipando lo que es Joseph Campbell en el camino del héroe bueno pues el caso de Fernán González se cumple a rajatabla punto por punto de hecho es el ensanzamiento de la muerte heroica de la muerte en batalla de la muerte como descanso definitivo y las estrofas que aparecen en el poema de Fernán González que recomiendo que se lean a mí me parece que está reflejando un poco la épica de la muerte en combate la ayuda celestial en la batalla de Hacinas y por supuesto los valores de la autenticidad de la magia de la épica de la ética incluso de la estética o sea todo eso es lo que se junta en este poema inacabado que por cierto le faltan 100 estrofas pero que considero que es una de las referencias igual que el poema de Miócid una de las referencias no solo de la literatura castellana sino del arquetipo que luego se utilizó convenientemente por unos y por otros para ensalzar los valores patrios pero ya sabemos cuando se ensalzan los valores patrios y utilizas el contexto que tú quieres pues al final acaban con unas conclusiones a veces que si el Fernán González se levantara de la tumba les daría mandobles y bien y bien dados desde luego se daría con la tapa del sarcófago en la cabeza lo primero porque antes lo estaba pensando yo conozco la tumba yo estuve rodando para cuarto milenio precisamente ahí en Covarrubias y la colegiata que es preciosa y ahí está la tumba de esa princesa Cristina que tiene un monumento también una estatua frente a la a la entrada de la colegiata y es un lugar en Burgos que recomendamos a todos desde aquí para conocer también un poco más de cerca la figura de nuestro protagonista Fernán González un personaje histórico un personaje real pero que luego ha devenido en mitos en leyendas en tradiciones que es cierto que enriquecen y que dan un trasfondo pues muy interesante a esa época histórica pero que desde luego hay que separarla de lo que fue la realidad Jesús Callejo crononauta nosotros dos como leoneses ya como conclusión muy breve habría que decir que se nos van los mejores le dejamos ir aquí a este de Fernán González y nos la montó luego con Castilla casi se nos van los mejores pero como buen héroe y Fernán González era un héroe ya sabes que tiene una cita con el destino y él tuvo una cita con el destino él protagonizó muchísimos de esos episodios y cumplió su destino como se debe cumplir dejando huella y está claro que la huella la dejó no solo en este poema de Fernán González sino en distintas historias y luego incluso obras de teatro y referencias literarias que siempre han buscado a este personaje pero lo bueno es que es un personaje histórico no estamos hablando por ejemplo de otros que luego han tenido pues eso una trascendencia totalmente banal pero que en este caso sí que se le puede reivindicar un poco como ese arquetipo como te decía al principio de la tradición española que tiene unas raíces identitarias por una parte pero también tiene unas raíces espirituales y yo creo que en ese justo valor es como hay que valorarlo por eso Fernán González merecía este cronovisor y porque Fernán González sigue todavía utilizándose para todo tipo de reivindicaciones pero sin olvidar nunca sus raíces y las raíces son del siglo X y en el siglo X ya te digo había mucho juego de tronos había muchas traiciones muchos heroísmos pero también muchas grandezas desde luego como el reino de León nuestro queridísimo reino de León Jesús Callejo crononauta como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti y nos vemos la próxima semana Van Gogh ¿dónde has puesto mis pinceles? no habrás vuelto a llenarlos con tus charretones de pintura ¿cómo te atreves? tú el gran goguén que solamente sabe dibujar monas en bañador te dije que no los volvieras a utilizar voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles por mí como si te cortes una oreja me largo a la polinesia ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena Euríloco 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 Polites se han marchado Ulises te esperan en mi casa ¿quién eres tú? Circe Circe la maga ¿qué palabra tan fe? ¿por qué no la dios? ¿has sido tú quien ha hecho derivar la nave? estoy sola ¿qué quieres de mí? ayudarte abastecer tu nave y enviar un buen viento que te pueda llevar hasta Ítaca ¿por qué motivo quieres ayudarme? hace muchos años que los hombres arriban a mi isla hombres famosos por su fortaleza por su heroísmo y cada vez he vuelto a quedar más sola que antes pero cuando el viento ha traído hasta mí tu nombre y el eco ha repetido tus hazañas he esperado tu nave Ulises y por primera vez el eco y el viento no me han mentido es una de las películas clásicas del mundo de aventuras del año 1954 protagonizada por Kirk Douglas Ulises una película que nos hace viajar para ese mundo de fantasía de mitos de ilusiones de la Grecia clásica que ha llegado hasta nosotros empapando seguramente en muchos elementos de nuestra cultura tradicional que quizás no entendemos como algo que viene de ese mundo de ese mundo griego nosotros quizás estamos más condicionados por nuestra tradición judio-cristiana pero que desde luego todo aquello relacionado con la Grecia clásica también tiene su apego en nuestro día a día en nuestra cotidianidad sobre la mesa de nuestra mesa de trabajo aquí en Ser Historia tenemos un libro El orden y el caos El monstruo y el héroe publicado por Dilema cuyo autor Ignacio Molina Marín ya nos atiende Ignacio Antonio Ignacio Bienvenido a Ser Historia Hola Nacho un placer mucho gusto Lo acabo de comentar hay quizás un denominador común que es el tema que tú tratas en el libro las historias de orden y caos desde la antigüedad que tienen como digo ese denominador común que es la destrucción y el resurgimiento la humanidad siempre se encuentra con momentos un tanto abruptos a la hora de evolucionar a los que se sabe recomponer y eso es un denominador común que encontramos en muchas culturas del mundo antiguo ¿no es así? Sí el tema de la creación y la destrucción es un leitmotiv un hecho recurrente en las religiones antiguas pero yo no lo he estudiado tanto con el punto de vista de la creación como lo que es el orden en el sentido del Estado en el sentido de la definición de lo correcto y el caos en el sentido opuesto de lo que no se debe hacer de lo que no es bien visto por las fuerzas del orden para mí a lo largo de toda la historia hay un denominador común que es ese que se puede encontrar pues desde la más remota antigüedad hasta nuestros días esa es la tesis que principal del libro además imagino que todos esos elementos que caracterizan un poco al ser humano van marcando con el paso del tiempo la creación de leyes el concepto ético de la moral de lo que es el bien lo que es el mal lo que tú dices también un poco en el título el orden y el caos el orden tendría que ser esa normalidad esa bondad supuesta bondad y el caos imagino que es todo lo que contraviene esas leyes exactamente todo todo aquel que desafía el orden impuesto es visto como un monstruo es visto como alguien que desafía el poder y el poder se encarga de definirlo en esos términos en términos de la monstruosidad más pura que es alteridad que es lo opuesto a lo normal el orden no solamente es visto como lo bueno es visto como lo correcto es visto como lo normal y todo aquello que es definido como fuerza del caos queda definido dentro de ese sentido de lo normal de lo que no es correcto luego cuando hay una lucha de poder y se pierde aquel que es derrotado tiene que saber que va a ser siempre visto en términos de soberbia en términos de monstruosidad como si fuese una gigantomaquia los gigantes son esos seres mitológicos que intentaron escalar el Olimpo desafiaron a los dioses y al perder pues sufrieron un castigo por su soberbia pero también quedan reducidos a monstruos lo comentábamos ahora un poco al principio Ignacio en el sentido de que por ejemplo todo el periplo que realiza Ulises que aparece perfectamente reflejado en la Ilíada y en la Odisea es quizás una proyección de esos anhelos humanos de esa búsqueda de la normalidad de lo correcto mejor dicho de ese orden por medio de la lucha del héroe contra esos elementos más negativos más perniciosos que estabas diciendo ahora la literatura en el mundo clásico el mundo griego que es quizás con los que tenemos un puente más directo en nuestra cultura convencional hoy en el siglo XXI está marcado precisamente por muchas de esas historias Sí en el caso de la Odisea es un hecho recurrente que Ulises Odiseo anhela volver con los hombres civilizados los hombres que comen pan así lo define Homero y en su periplo se va encontrando con las antítesis de lo que es lo correcto de lo que es ese orden el caso más característico es su encuentro con Polifemo Polifemo es un ser monstruoso no tanto por su apariencia sino tanto porque desafía o no respeta las leyes de la hospitalidad se come a sus huéspedes es un ser que no cultiva la tierra que no conoce lo que es el pan ni lo que es el vino que es el elemento y el símbolo de civilización para los griegos luego sí es un ejemplo tanto en la odisea como en la literatura posterior de esa definición de lo correcto es heroico lo que sigue el orden establecido por el estado por el poder es visto con aspectos más heroicos y correctos y aquello que se sale de la norma se describe de forma monstruosa con esa alteridad que curiosamente siempre se encuentra en los extremos para los griegos en la periferia no no en el centro en el centro se encontraría siempre la civilización mientras que en los extremos del mundo se encuentran estas criaturas que sirven tanto para señalar a los confines del mundo como también la pérdida de esa cultura o civilización hemos comenzado este bloque escuchando el fragmento de la película Ulises y ese encuentro de Ulises con Circe la diosa la maga quizás son referentes que tenemos muy cerca de nosotros precisamente por el cine por la literatura por otras referencias que se asemejan un poco a este tipo de mitos pero en otras culturas del mundo antiguo también quizás como somos todos seres humanos se va perfilando también esa búsqueda del orden en contraposición al caos por medio de mitos muy parecidos lo encontramos en Egipto en Mesopotamia en Asia Menor en Turquía sí por ejemplo en Egipto la lucha de Amón Ra con Apophis es un hecho muy característico como cada noche el dios del sol tiene que luchar con esta serpiente a la que vence pero que no mata porque es inmortal es eterna como lo es esa lucha entre el orden y el caos como esa lucha no puede acabar nunca termina de matar a Apophis y estas criaturas por ejemplo como Circe que es un prototipo de lo que entendemos como bruja una mujer que sabe de hechizos que conoce las hierbas que vive apartada lejos de los hombres es luego un modelo en el que se marca nuestro concepto de la bruja tanto en la edad media como en la edad moderna y la bruja es otro elemento que es condenado por el orden hasta que no se produce la bula papal que establece que las brujas realmente existen y que es legítimo perseguirlas no se produce la quema de brujas que todos conocemos tanto por el cine o la literatura la bruja aparece como un elemento que se opone tanto al cristianismo como al orden establecido en esa época yo no sé si en el cristianismo lo comentábamos ahora también quizás en la biblia me viene ahora a la cabeza el momento de la lucha entre David y Goliat ese gigante que parece protagonizar el mal en un contexto y en unas circunstancias determinadas que es la del mundo de esa franja sirio-palestina pues en el primer milenio antes de nuestra era pero nosotros también en esa tradición cristiana en esa tradición judía de la que hemos bebido también encontramos esos paralelos de lo que dice un poco el título de tu libro el orden y el caos sí vamos a ver ese tipo de enfrentamiento entre un ser de tamaño colosal que es vencido por un héroe de menor tamaño es un hecho recurrente tanto en las mitologías como pues prácticamente en toda la iconografía europea si recuperamos por ejemplo el tema de David y Goliat o el tema de la gigantomaquia o el tema de la tizmonomaquia en el que hay un personaje de tamaño que podríamos decir humano normalizado que se enfrenta contra un ser colosal en el caso por ejemplo de Tizón se dice que es tan alto que llega a tocar con su cabeza llega a tocar lo que son las estrellas pero aún así ese poder acaban siempre siendo derrotados son vencidos por personajes que surgen de la nada o que vienen pecedillos de profecías y que acaban estableciendo un orden que no significa algo nuevo porque recupera más bien una tradición o una normalidad anterior a la llegada de esos monstruos el héroe no tiene una figura que sea revolucionaria al contrario el revolucionario es el monstruo el héroe es visto con esa normalidad que hace que sea aceptado por el por el estado o por el poder más puro yo no sé si en el estudio que haces en tu libro te has encontrado con algún elemento extraño en el sentido de que se sale un poco de esa tradición en donde podemos encontrar hemos estado hablando de gigantomachias de seres extraordinarios ¿hay algún caso algún mito alguna historia alguna tradición en donde el gigante sea el representante del orden no del caos? bueno si el gigante fuese representante del orden ya no sería ya no sería un monstruo sería lo normal y sería aquel que lo desafía que sería el monstruo esa es la tesis es curioso que al principio si vemos algunos poemas o algunas obras como el Enuma Elis Tiamat que es un ser monstruoso es visto como la representante original del orden pero ese orden es desafiado por completo por Marduk que acaba convirtiéndose en el señor legítimo de de la creación es el que termina de separar el cielo y la tierra pero no he visto en ningún momento eso que me dice es una excepción porque en el momento por ejemplo que hablásemos de una criatura monstruosa que representa el orden y no es vencido ya no sería un monstruo porque el monstruo se caracteriza siempre porque es derrotado pierde y por eso se le describe de esa forma es llamativo el hecho ya para ir acabando esta charla Antonio Ignacio Molina Marín autor de este libro El orden y el caos publicado por Dilema la importancia que tiene parece de perogrullo pero en definitiva es lo que estructura un poco toda la historia que no es tanto quizás la naturaleza el contexto social de cada cultura de cada civilización sino que es el propio ser humano el elemento humano el que da fuerza el que da estructura el que da solidez a ese tipo de pensamientos lo que protagoniza lo que entendemos por el orden lo que decían los antiguos egipcios Maat ese concepto de justicia de equilibrio de ponderación es el ser humano el que marca un poco toda esta historia si es un hecho llamativo necesitamos el orden queremos un orden de nuestra vida y esa necesidad del orden hace imperiosa que renunciemos a muchas cosas como puede ser nuestra libertad estamos dispuestos a perder muchas cosas para que exista por ejemplo estructuras que garanticen y protejan nuestra propiedad nuestra existencia nuestra familia y tenemos muy claro que todos aquellos por ejemplo que puedan desafiar o quitarnos alguna de estas cosas son vistos o son escritos con estos modelos que son tan antiguos como la propia historia que es muy difícil saber cuando empiezan y desde luego no han terminado porque esto se sigue haciendo así hoy en día por ejemplo alguien desafía una estructura de poder y si pierde será visto como alguien soberbio monstruoso que no conoce los límites que es egoísta y si gana será un héroe eso siempre es así siempre hay un monstruo y siempre hay un héroe pero es es curioso y por qué tenemos esa necesidad yo no termino de poder explicarlo adecuadamente salvo por ejemplo a lo que tenemos que volver pero sí es un hecho que está en todas las culturas y que prácticamente nos hace humanos esa necesidad de orden y además claro imaginamos que claro nosotros en el caso de tu trabajo tú tú has estudiado y investigado a partir de fuentes escritas pero en la prehistoria incluso donde los mitos la religiosidad se nos escapa de las manos no alcanzamos a comprender precisamente por la ausencia de textos pero algunas imágenes con esas representaciones de cacerías de la bestia el animal y los grupos humanos también se puede intuir también cierto bueno pues cierta semejanza a lo que luego va a protagonizar el ser humano con el momento de la evolución hombre se puede intuir claro yo como historiador que soy no soy arqueólogo yo trabajo con fuentes escritas y prácticamente todo el libro pues es con lo que he trabajado como historiador que soy ese es mi defecto pero sí esto por supuesto creo que eso es un rasgo humano y en el momento por ejemplo que hay una estructura de poder un clan aquel que es la estructura más básica de poder que es la primera aquel que desafía al jefe del clan ya sea en una cueva ya sea en un poblado ya sea en cualquier contexto o espacio es expulsado y es visto por ejemplo como lo contrario o lo ajeno a aquella cultura que lo expulsa y lo más opuesto a un ser humano es un animal y el animal es muy cercano a lo que es el monstruo es una historia realmente fascinante que nos hace ver un poco lo que somos nosotros mismos yo lo he comentado en muchas ocasiones quizás la historia es la única ciencia en donde dos más dos son cinco porque tenemos ese elemento humano que es lo que hace cambiar absolutamente todo y que nos hace ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente eso es lo que vamos a descubrir el orden y el caos el monstruo y el héroe el último trabajo de nuestro invitado Ignacio Molina Marín Antonio Ignacio Molina Marín que ha sido publicado recientemente por Dilema como siempre Ignacio muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias Nacho en todos los límites del imperio mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría mentís Cleopatra hay cosas que no están en la biblioteca Julio ¿por qué los romanos sois siempre tan tan obtusos? ¿acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER El otro día hablando los compañeros que hacemos SER historia en la redacción hablábamos de la idea de retomar algo que hemos hecho durante muchísimas temporadas y que hemos dejado de lado yo creo que en los dos últimos años quizá por la celeridad con la que hacemos el programa también debido a los problemas quizá de la pandemia que es incluir pequeños bloques de noticias de anuncios de actos relacionados con el mundo de la historia que pueden ser del interés del oyente en esta ocasión queríamos hablaros y lo vamos a hacer siguiendo un poco esta premisa que vamos a intentar perpetuar semana a semana aquí en SER historia comentando congresos noticias de descubrimientos algo quizás mucho más cercano pero sobre todo con esa idea de que tengan un interés muy globalizado y que si son jornadas son congresos pues sean de fácil acceso para muchas personas aún no estando en la ciudad en donde se celebra por ejemplo este es el caso de las cuartas jornadas de egiptología complutense que se van a celebrar en Madrid en la universidad complutense desde el 16 de junio hasta el 18 es decir los días 16 17 y 18 de junio serán abiertos serán abiertos y como todas las jornadas y congresos que se están llevando a cabo en el último año y medio se realizará a través de internet ahora vamos a escuchar al director de estas jornadas al profesor de egiptología de la complutense José Ramón Pérez Acino y nos va a contar los detalles pero atención porque es muy interesante no solamente bueno si te quieres inscribir lo puedes hacer y participar de esa conexión de Zoom pero en YouTube va a estar también abierto al mismo modo para todo el mundo y se va a poder ver desde cualquier lugar del planeta ya estés en España estés en Europa estés en África o en Estados Unidos o en otros lugares del continente americano que sabemos que tenemos muchos seguidores en esa parte del planeta que nos siguen y quieren compartir con nosotros este tipo de actividades y quizás por el cambio horario por estas circunstancias no lo pueden hacer pero quedará grabado quedará grabado estas cuartas jornadas de egiptología complutense quedarán grabadas para poder ser disfrutadas siempre a través de la plataforma de YouTube vamos a escuchar a José Ramón Pérez Acino que es el encargado director y profesor de egiptología de la Universidad Complutense de Madrid que nos cuenta los detalles de estas jornadas del año 2021 el cuarto encuentro de egiptología complutense es la reunión anual es el número 4 que hacemos las personas en la Universidad Complutense que estamos interesados en el Antiguo Egipto en Egipto en gran medida nos solemos reunir de un modo más o menos desenfadado o descendido amigos profesores colegas alumnos y amigos de otras instituciones y charlamos de Egipto damos una serie de charlas sobre diversos aspectos del Antiguo Egipto de Egipto medieval en este año lo vamos a celebrar por vía telemática el año pasado no pudimos por la pandemia hicimos una serie de vídeos pero este año lo vamos a hacer por vía Zoom los días 16 17 y 18 de junio asimismo será retransmitido en directo en Youtube este año la selección de participantes es magnífica contamos entre nosotros por supuesto a nuestro anfitrión Nacho Ares a compañeros como Inmaculada Vivas de la UNED José Manuel Galán del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Miriam Seco de la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Molinero de la Universidad de La Laguna el profesor Gisham Leizi del Ministerio de Antiguidades Egipcio Bill Manley de la Universidad de Glasgow en fin así hasta hasta 28 y vamos a tratar la mayor parte de temas muy diversos desde egiptología desde tumbas desde faraones desde arte egipcio pero también aspectos de Egipto medieval aspectos del cairo medieval en una serie de charlas que estarán como digo abiertas las hemos programado de modo gratuito y que en la cual los intervinientes estarán a disposición del público para que reciban preguntas aquellos que quieran inscribirse lo único que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a la dirección egiptologiacomplutense arroba gmail.com egiptologiacomplutense todo junto solicitando inscribirse hasta el límite de nuestra conexión que son 100 personas les contestaremos dándoles la clave de acceso esperamos que poder ver al mayor número posible de personas en esta convocatoria estás escuchando SER Historia en la cadena SER con Nacho Ares ¿Qué es lo que el señor Scorsini hace 10 años están aquí en Madrid ¿qué hacen aquí? yo tengo un colegio y trabajo en el colegio en el colegio en el colegio en el colegio La voz que escuchamos en este nuevo bloque de Ser Historia pertenece, según la historia, a uno de los hombres más peligrosos en primer momento de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial de ese nazismo que siguió culebreando en algunos lugares del planeta no solamente en Sudamérica, como vamos a descubrir también en Europa y por supuestísimo aquí en España, era la voz de Otto Skorzeny en una grabación de un canal de la RF2 en donde escuchábamos esa voz quebrada por el tabaco que también fue el que lo llevó a la tumba. Otto Skorzeny, el nazi más peligroso en la España de Franco y habría que decir, como se le calificó el nazi más peligroso de Europa es el título del último trabajo de nuestro invitado Francisco José Rodríguez de Gaspar vaya nombre más rimbombante Paco, Francisco, muy bien bienvenido de nuevo a Ser Historia Muchas gracias a ti por invitarme En este título, en este libro publicado por Almuzara Otto Skorzeny, el nazi más peligroso en la España de Franco descubrimos un personaje que yo recuerdo que lo descubrí precisamente yo personalmente de tu mano, en Toledo tú eres periodista, eres redactor jefe de la tribuna de Toledo nos conocemos desde hace muchos años precisamente por grabaciones para la televisión, para Cuarto Milenio y ahí me hablabas de Otto Skorzeny este personaje tan singular, tan carismático podríamos definirlo, por poner un poco el origen él nació en Austria en 1908 y era hijo de su tiempo sin querer con ello en absoluto quitar el valor negativo de todo lo que hizo a lo largo de su vida pero sí que él nació en una familia en la que el nacionalismo y la política de entonces, de esos primeros años del siglo XX pues parecía que condicionaban a la persona para no voy a decir que hacer el mal pero porque la mayor parte de la gente no lo hizo pero que bueno, que justifica de alguna forma lo que luego se desarrolló en este monstruo casi del siglo XX Efectivamente, él se educa en una familia austríaca de convicciones católicas muy conservadoras y es un hijo de su tiempo su padre era ingeniero padecen bastantes dificultades este es el fin de la primera guerra mundial la familia de su padre y fruto de eso, a lo largo de su infancia Otto se va criando en un ambiente familiar que le lleva inequívocamente a abrazar las ideas del partido nacionalsocialista y a buscar un auge de Alemania y un imperialismo alemán que Otto Skorzeny defendió a capa y espada como muchos austríacos y propio Hitler que acabaron abogando porque Austria se juntara con Alemania y juntos liderar todos los acontecimientos que desembocaron en la segunda guerra mundial Francisco, lo decías ahora Otto Skorzeny era hijo de su tiempo yo lo manifestaba también un poco al principio es una época muy convulsa la Europa de comienzos del siglo XX en donde esos populismos tanto por el comunismo exacerbado y el nacionalsocialismo que defendían también a la clase proletaria a la clase obrera era sencillo que la gente más perjudicada la gente más humilde pues se viera un poco arrastrada por los favores vendidos un poco en este caso desde el nazismo que fue un poco lo que lo que sonó un poco a canto de sirenas en los ojos de Otto Skorzeny para entrar en el nazismo Otto Skorzeny queda como muchos jóvenes de su época tanto alemanes como austríacos queda cautivado por lo que es la doctrina nacionalsocialista y sobre todo por la figura de Adolf Hitler porque no en vano Otto Skorzeny lo que hace es afiliarse a las SS que son las escuadras de protección de Adolf Hitler su guardia pretoriana su cuerpo de élite y eran los más radicales entre los radicales y bueno y una vez que empieza en el ejército bueno en las SS él siempre se le echó en cara que no tenía formación militar sus detractores siempre hablaban de que no tenía formación militar aunque militó en las SS que era un cuerpo militarizado pero no era la Wermann no era el ejército alemán y por lo tanto siempre los militares de carrera le vieron con cierto con cierto recelo pero él sobre todo y hasta el fin de sus días yo he llegado a encontrar la última entrevista que se le hace en prensa escrita aquí en España en el mismo año en el que muere meses antes de morir en diario de Burgos y él no se retracta a lo más mínimo de su pasado no justifica los horrores del holocausto en eso no entra siempre ahí supo bailar un poquito el agua y no entrar en esos temas complicados ese centrado a que él cumplió su obligación de soldado y sobre todo defendía capa y espada la figura de Adolf Hitler incluso en la España en 1975 diciendo que había sido una figura histórica necesaria ¿cuál fue el papel de Otto Skorzeny en la segunda guerra mundial? porque tú hablabas ahora de ese vínculo con Hitler incluso le llegó a salvar la vida en alguno de los atentados que sufrió Hitler Otto Skorzeny directamente a Hitler no fue a la inversa Hitler dice que le salva la vida a Otto Skorzeny es muy curioso eso porque Otto Skorzeny cuando le mandan a la ofensiva de las Ardenas a infiltrarse en esa operación encubierta por la cual soldados alemanes se disfrazaban de soldados americanos y británicos y comenzaron a hacer actor de sabotaje tras las filas enemigas y de ahí le vino a Skorzeny el sobrenombre del hombre más peligroso de Europa porque los americanos tuvieron tanto miedo de esa acción encubierta estaba tan bien planificada que realmente pensaron que Otto Skorzeny su objetivo era matar al general Eisenhower siempre después de la guerra le quisieron llevar a la horca a Skorzeny acusándole de eso pero finalmente no se lograron encontrar pruebas también se le acusó de utilizar uniformes del enemigo y de matar prisioneros sin apelar a las leyes mínimas de los tribunales y consejos de guerra un británico precisamente tuvo que salir en su defensa diciendo que los británicos también lo habían hecho a la inversa y al final fue exonerado pues curiosamente Hitler Otto Skorzeny lo contaba siempre y lo cuenta en sus dos libros de memorias cuando están las ardenas él se tiene que retirar porque le da un trozo de metralla en la cabeza y entonces va a Alemania y el Führer que siempre le llamaba para contarle los más dados planes le ve la herida que tiene ha perdido como un poco de visión en el ojo y entonces le insisten que le vea a su médico personal parece ser que la herida estaba infectada o era de mayor gravedad de lo que pensaba y eso ayuda para que Otto Skorzeny al final él mismo lo decía Hitler me salvó la vida así que fíjate que curiosa la relación y por lo demás Hitler siempre le tuvo a él como desde la liberación de Mussolini que es el momento clave en el que Otto Skorzeny se alza hacia el Olimpo del Tercer Reich como figura legendaria héroe del nazismo a partir de esa operación él ya se toma parte de lo que serían todas las misiones de comando él es un precursor de las tácticas de comando que hoy en día vemos tan normales que un grupo de hombres especializados intenten sabotear o asesinar o tomar rehenes pues esas fueron las misiones en las que se empezó a decantar y a destacar Otto Skorzeny y fue uno de los precursores e impulsores él entra en las SS pero él es ingeniero de profesión y eso va a ser algo que le va a perseguir toda su vida porque Otto Skorzeny era un tipo pues la gente que hace una ingeniería normalmente tiene la cabeza amueblada de una forma muy concreta y Otto Skorzeny era un tío meticuloso era un tipo meticuloso que sabía muy bien planificar las cosas y él sobre todo explota en la misión de liberación de Mussolini Mussolini es depuesto por el propio consejo fascista cuando los americanos empiezan la invasión por tierra de Italia y lo encierran en un lugar desconocido entonces Hitler que necesita todavía del apoyo de su socio fascista organiza una búsqueda y entonces Otto Skorzeny está en las SS en un apartado muy concreto él se dedicaba a labores de inteligencia y de contrainteligencia o sea estábamos hablando de que era un tipo formado por decirlo así en tema de servicio secreto hablaba seis idiomas hablaba italiano a la perfección y entonces se dedica a localizar dónde tienen exactamente a Mussolini encerrado y a partir de ahí una vez que él localiza el sitio y sabe que está en Gran Sasso que es un hotel de montaña se organiza la expedición militar que él no la monta ahí siempre ha habido polémica a él le han dicho que se intenta llevar todo el mérito de la liberación él es el primero en llegar y el primero en hacerse la foto pero él el mérito que tiene es que participa activamente en el dispositivo de búsqueda él hace la tarea de investigación pero luego la toma del hotel estaba liderada por otros hombres militares con mayor experiencia en combate pero ¿qué hace Scorsini? se logra meter en uno de los aeroplanos y llega con tal suerte el primero al hotel acompañado de un policía un militar italiano que lo han cogido para la ocasión el militar va diciendo que no disparen los soldados no saben qué hacer así que nadie dispara un tiro Otto Scorsini que era un coloso de metro noventa y tres y cien kilos de peso pega una patada a la puerta en la habitación en la que estaba Mussolini y Mussolini la primera persona que entra en la habitación es Otto Scorsini y a partir de ese momento Otto Scorsini se pone en todas las fotos con tanta suerte que insiste en ir en el aeroplano que lleva Mussolini hasta Berlín y una vez que llega ahí pues ya fue todo redondo porque era el soldado alemán por excelencia miembro de las SS encima austriaco compartiendo un pasado con Adolf Hitler y encima el liberador de Mussolini y a partir de entonces su figura es ensalzada hasta la extenuación hasta el límite como el héroe de Gran Sasso el liberador de Mussolini y toda esa fama le llegó incluso aquí cuando llegaba a España todo el mundo lo conocía como el liberador de Mussolini y a partir de ahí Hitler le encomienda todo tipo de misiones disparatadas es lo que te voy a comentar porque hemos hablado un poco de cómo pudo evadir las acusaciones que tuvo al final de la segunda guerra mundial en los juicios de Nuremberg y eso le permite después de pasar por un centro de des desnazificación uno de esos centros en donde intentaba reorientar mentalmente a los nazis él acaba en España acaba en Madrid en la corte me atrevería a decir de Franco y hasta su muerte a mediados de la década de 1970 en el 75 es uno de los habituales y uno de los personajes importantes de esa corte que rodeaba a la figura de Franco muchos se preguntarán cómo es posible que un nazi que hubiera desempeñado ese papel en la segunda guerra mundial hubiera conseguido salirse con la suya y acabar en España yo mira precisamente en el libro creo que es bastante obvio juego con con el mote del hombre más peligroso de Europa que además era el mote que más le gustaba a Skorzenim que tenía otros cara cortada y tal y juego y lo y lo y lo extrapolo y titulo el nazi más peligroso en la España de Franco porque es como tú bien dices o sea qué curioso es un tipo que le meten en un campo de desnazificación porque sale indemne de todas las acusaciones que le llevaban a la horca y entonces como no encuentra ningún otro cargo con el que juzgarle como miembro de las SS le obligan a permanecer un tiempo en un campo de desnazificación para que así el día de mañana pueda volver a ganarse la vida en Alemania porque si no ibas a esos campos no podías trabajar ni de peón de albañil él está unos meses y logra escapar en ese escape siempre se ha hablado mucho él dice que se escapa en el maletero de un coche bueno se van contando aventuras muchas veces con Scorsini nunca sabes dónde está la ficción de la realidad él alimenta ambas pero bueno queda bastante probado que a partir de ese momento él colabora con los americanos como muchos camaradas suyos los americanos hacen uso de la gente que estaba en las SS en labores de inteligencia como era el caso de Otto Scorsini y se hacen con sus servicios a cambio de permitirles la libertad pasó por ejemplo con los cuetes el famoso caso de Von Braun se lo llevaron y Von Braun permitió y llegó a ser un alto cargo de la NASA pero en un caso más limitado porque se dedican a labores más feas a Otto Scorsini le permite encampar a sus anchas a cambio de que siga siendo un enlace que les vaya contando información y a partir de ahí yo encuentro un reguero bastante constante de lo que es la actividad de Otto Scorsini casi día a día porque la CIA le hace un seguimiento incluso antes de que existiera la CIA la oficina que había antes de la existencia le hacía un seguimiento diario de sus andanzas entonces por ejemplo siempre se ha pensado que Otto Scorsini aparece en España en torno al año 50 la CIA ya emite informes sobre todo hay una carta firmada por John Edgar Hoover que es el director del FBI que ya advierte que sus hombres han visto a un hombre de similares características físicas a Scorsini y vuelvo a repetir un tío con una cicatriz enorme en la cara metro 93 100 kilos no tenía que haber mucho en la España de aquella época y dice que ya opera en España en confluencia en amistad con gente del gobierno de Franco él elige España porque se siente seguro aquí en España España es el lugar de reunión de todas estas personas que ayudaron a los movimientos fascistas europeos y que debido a la similitud con el gobierno de Franco al final de la guerra se sienten cómodos en España no son perseguidos no son juzgados por los españoles y luego encima le pasa con Otto Scorsini que aquí es una especie de estrella de Hollywood porque por lo que te digo él era el héroe de Gran Sasso liberador de Mussolini y la gente le paraba por la calle firmaba autógrafos él no se escondía era imposible esconder a ese gigante en la España de la época y él poco a poco al principio llega a España sigue colaborando con la CIA y al principio mantiene muchas bandas de juego él es el perejil de todas las salsas por un lado hace el juego a los americanos les va contando cosas que querían saber los americanos sobre las redes de espionaje sobre todo todo el tema que había montado de espionaje los nazis para espiar a los rusos todo eso lo quieren controlar bastante bien él les va soltando migajas no se fían de él y le siguen él llega a España y en los primeros años en España pone en práctica lo que otros historiadores han denominado el plan Scorsini Scorsini forma parte de una operativa como para montar una especie de ejército de retaguardia un ejército secreto que ha llegado al momento en el caso de declararse una tercera guerra mundial pudieran ser alemanes que se pusieran al servicio de los americanos o de quien fuera bajo la bandera de otro país a una especie de suerte como división azul o legión cóndor pero a la inversa es decir ahora son por ejemplo ellos en el plan Scorsini España juega un papel importante el plan Scorsini se conoce así porque él dejó bastante documentación aporto en el libro alguna sobre su cómo lo desarrollaría pero en Alemania paralelamente hay otro coronel el coronel Schnetz que él también monta otra suerte de planes Scorsini con otro nombre allí lo descubre un investigador recientemente en los archivos de los servicios secretos del gobierno alemán en una carpeta que se llamaba seguros no sé si se refería a seguros de vida o que estaban seguros pero bajo no creo que fueran seguros de vida desde luego no lo creo y precisamente era eso era contar tener en cuenta que la guerra acaba en el 45 y estamos en el año 51 han pasado 6 años todos esos soldados que han participado que son gente de las SS que principalmente no son hombres muy de acción sino que son gente más de labores de inteligencia de contrainteligencia de sabotaje entonces Scorsini conoce un montón de gente tiene una agenda en la que él apuntaba a las direcciones de todo el mundo eso es impresionante la agenda que tenía Otto Scorsini su agenda fue subastada fue vendida una casa de subastas norteamericana y ahí tenía desde el teléfono de la secretaria de Hitler al del edecán de Hitler al piloto más laureado de Alemania que vivía en Argentina tenía mogollón de direcciones y él lo que hace es poner en contacto a toda esa gente y entonces él forma parte como un buen enlace para intentar reunir él siempre dijo que tenía potencial para reunir un ejercicio de unos 250.000 hombres quizás la cifra nos puede resultar exagerada y él empieza a realizar todo ese tipo de contactos y paralelamente en Alemania también está el coronel Sned este montándolo y sí que tocan algunos resortes yo creo siempre se ha hablado de la capacidad real de que hubiera entrado en juego ese ejército yo creo que realmente siempre nos quedará la duda de que hubiera pasado porque no estrella un conflicto militar pero que en aquellos años en el que está la conferencia en San Francisco en el que los periódicos salían día sí día no habrá guerra en el que parece que iba a ser inminente un estallido de una nueva guerra mundial entre Estados Unidos y la URSS pues en todo ese clima me parece que si hubiera finalmente un desencadenante bélico no hubiera sido raro poder movilizar a estos hombres que tan solo seis años antes han servido bajo las SS la mayoría y que seguramente estarían dispuestos a ponerse al servicio al gobierno de cualquier país más o menos neutral o aliado como pudiera ser España o Estados Unidos y ahí Otto Skorzeny jugaba un papel muy delicado eran unos movimientos que aquí llegamos al tema de cómo llego yo con Otto Skorzeny porque Toledo juega un papel muy importante yo recuerdo precisamente Paco grabando contigo me enseñabas ahí algunas de las de las imágenes y de los recuerdos entre comillas del paso de este alemán por España Skorzeny y luego también el momento del entierro con la bandera nazi un montón de cosas que hoy podríamos ver como algo absolutamente esperpéntico pero que en aquella época también lo era pero que llamó mucho la atención por la permisibilidad que había en el gobierno de Franco por este tipo de cosas ya para ir acabando tenemos un par de minutos apenas Francisco José Rodríguez de Gaspar tengo que decir tu nombre entero autor de este libro me paco autor de este libro Otto Skorzeny el nazi más peligroso en la España de Franco como era la vida de Skorzeny precisamente en esa España del caudillo pues la podíamos dividir a lo mejor en dos tres etapas la primera es cuando llega a España aunque ya he dicho que en el 50 es cuando se le localiza a partir del 48 ya empieza a moverse por el país en esos primeros años él sigue pensando en la posibilidad de un resurgir de un cuarto reich o resucitar la idea de un nazismo hitleriano y podríamos llamar una etapa en la que él confabula él está se junta es el el nexo de unión de todos los elementos neonazis y neofascistas que empiezan a llegar a España y él intenta como mover por todos esos hilos para estar ahí pendiente en el caso de que pudiera ser posible poder resurgir un poco todos esos ideales según van pasando los años y ve que esa opción parece muerta o muy fría él sigue manteniendo todos sus contactos con lo que serían los partidos políticos de extrema derecha europeos porque conoce a todos sus líderes mantiene correspondencia con ellos y en aquellas épocas ya Otto Skorzeny que como hemos dicho yo creo que era un hombre bastante listo descubre que puede hacer mucho dinero con negocios y como él tiene amistad con los americanos desde que le permiten irse del campo de desnazificación y trabajar con ellos empieza a hacer negocios ¿y cómo hace negocios? hace negocios con el acero alemán él hace contratos de intermediación y él mismo lo reconoce él sirve de intermediario para la compra de acero para que los americanos construyan en España las cuatro bases militares que aquí tienen además él se sirve de sus contactos dentro del gobierno nazi para ofrecer al gobierno de Franco la posibilidad por ejemplo de tener el primer avión caza de combate español él trae a Willy Messermitz que es un ingeniero alemán que es el que diseña el caza de combate más famoso de todo el mundo en el que más unidades se han hecho pues ese hombre después de la segunda guerra mundial le impiden diseñar aviones en Alemania es sospechoso de colaboración con el nazismo y se lo prohíben los aliados ¿y qué hace Willy Messermitz? coge un tren se va a Suiza y allí diseña y luego vuelve al país Otto Skorzeny lo conoce y le ofrece la posibilidad de trabajar para España y finalmente en torno a lo mejor ahora me baila un poco los años pero en la década de los 50 finalmente España estrena su primer caza de combate que lo diseña Willy Messermitz y el que presenta a ambos es Otto Skorzeny y Otto Skorzeny en esos años empieza a ver que obtiene mucho rédito económico haciendo labores de intermediación y da un paso más allá y ese paso más allá le lleva al tráfico de armas y empieza a hacer algo que hoy en día es muy conocido o bueno por lo menos se conoce que es servicios de asesoría mercenaria ¿vale? y monta las compañías ahora en Estados Unidos se utiliza mucho compañías privadas de mercenarios para pacificar teóricamente zonas de combate tanto Irak Afganistán los contratistas de guerra pues Otto Skorzeny también es un pionero en ese sentido porque es una de las primeras personas que crea una empresa de contratistas de guerra ¿vale? lo llamó Grupo Paladín ¿vale? y lo domicilia en Alicante en asociación y confluencia con un coronel del ejército de los Estados Unidos suena suena un poco suena un poco a broma ¿no? lo de domiciliarlo en Alicante ¿no? una empresa desde luego este personaje da para muchísimo tiene un montón de perfiles y sobre todo es muy desconocido yo creo que para el gran público la figura de Otto Skorzeny que tanto dio lo he comentado muchas veces uno de los temas que más seguidores tiene en nuestro programa en serie Historia es la segunda guerra mundial y desde luego que los seguidores conocerán lógicamente la figura de Otto Skorzeny pero a lo mejor muchos desconocían esos contactos que tenía con la España de Franco y que precisamente murió aquí en Madrid en el año 1975 todos los que quieran conocer un poquito más la figura de Otto Skorzeny les recomiendo este libro publicado por Almuzara Otto Skorzeny el nazi más peligroso en la España de Franco cuyo autor Paco Francisco José Rodríguez nos ha acompañado aquí una vez más en los micrófonos de Ser Historia como siempre Paco muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia nada muchísimas gracias a ti y a tu entera disposición y a tu entera disposición de la ciudad No queda tiempo para más. Como siempre, Fermín Agustía ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y delante de los mandos técnicos, en la dirección, en la voz, en el micrófono y en casi todo, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento y cultura aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.